Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Decirte quiero y decir amor No significa nada No significa nada No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 ¿Qué quieres ser mi amante? Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo no necesito saber Si quieres ser mi amante No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En donde estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te dejes las cadenas Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Que somete en mi cuerpo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y te dejes las cadenas que amarran mi sexo Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Todo en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Todo en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad te juro no la quiero ¡Gracias! 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 Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Es que el peor castigo que me imponga Dios, no puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti, quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Jesús, por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. ¡Gracias! 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 soy, de donde vengo y a donde voy, nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas, nadie mejor que tu sabrá, que di todo lo que pude dar, y ahora tu te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada, y tu te vas, y yo, que me pierdo entre la nada, y tu te vas, donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tu te vas, oh, si es que te he fallado, dime como y cuando has ido, si es que te has cansado y ahora me echas al ombito, habrá nadie que te amará, y ahora tu te vas, así como si nada, y tu te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tu te vas, y yo, que me pierdo entre la nada, y tu te vas, donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tu te vas, oh, por más que busco, no encuentro razón, por más que intento, no puedo olvidar, eres como una llama, que albega el fondo de mi corazón. y tu te vas, 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 Y tú te vas, asortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, como si nada. Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas. Y tú te vas, 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 y tú te Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si busques un motivo por qué Perdóname, perdóname, perdóname Si simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la brisa puede más que la pasión, me pesa cada día, los recuerdos y los ratos, con los bardos clava en este corazón. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor, que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. La tarde muere lento, las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor, que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene, hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre. Que si nos quedara poco tiempo, que si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Por más que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, que me tendrás a mí, donde esté y con quien esté. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía. Estas palabras, amor mío, decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, editarás la mirada mía, y buscarás la de él. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario. Con quien es, si en Valentina, en el terreno tendrás tener laboratorio, y buscarás la mirada mía, y buscarás la mirada, con alguien que tendrás realmente. Con quien preocupa si es,카injaאתático y risas, En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Que si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte Mira no tengas miedos ni dudas Que estén mis ilusiones no lo dudo Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Que yo te perdiera en este momento Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Que yo te perdiera en este momento Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas 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 para que vivas en él. Perdóname si te ofendí al pedirte si querías compartir tu cuerpo en cama junto a mí. Antes de ti, mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Después de ti, no miraré hacia atrás, no habrá un lugar jamás para nadie más. Pero por favor, enamórate de mí. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Sí, enamórate de mí. Cuando estoy contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma, y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no estás a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba. Eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar. No hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no estás a tu lado, pierdo los sentidos. No hay tanto que inventar. No hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar. No hay nada que cambiar. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar. No hay nada que fingir. No hay nada que fingir. Si no estás conmigo, me quedo vacío. No hay nada que hacer. No hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú ¡Sólo tú! Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quifote Porque ataste en piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca Y ahora me dejas como si no fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, me puede ayudar o me condena 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Y no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel, color de miel Y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu sed Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti En mi casa y en mi casa y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, se va muriendo. De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente a aquel tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron solita en mi callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Ay, de junio a febrero, quiero que estés conmigo Hoy en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Si hay que ser torero No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero Y ya, de junio a los que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel a escondidas piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde a escondidas cada tarde, mi alma vibra... ese amor es perfecto Tiempo de Vars es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vars, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar Sin oír un silencio que rompe en el aire Un violín, es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vars, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de Vars, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vars, que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Por amor no quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir Por ti Cuando empezaba a sentir Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia Destruye todo mi ser No encuentro Cómo volverte a tener Te pediría déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo Siempre amante Mírame aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta No imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Y ahora necesito tu respiración Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Quiero volver atrás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma sin tu amor no soy el mismo sin tu amor una historia compartida es una huella que no se olvida amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti una lágrima en la almohada un suspiro que no acaba amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir alimentando la esperanza que vuelvas a mí vivir sin ti amor es algo más que sufrir es ver la cara del destino riéndose de mí un vacío en mi mesa un dolor que nunca cesa amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti buscar refugio en la nostalgia es como amarte a distancia es como amarte a distancia amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir alimentando la esperanza que vuelvas a mí vivir sin ti vivir sin ti amor es algo más que sufrir es ver la cara del destino riéndose de mí dicen que el alma dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti un camino se me cierra y un silencio que me aterra y un silencio que me aterra amor lo cierto es que no puedo vivir sin ti vivir sin ti vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir alimentando la esperanza que vuelvas a mí vivir sin ti amor es algo más que sufrir es ver la cara del destino riéndose de mí vivir sin ti amor es no vivir vivir sin ti amor es vivir por vivir alimentando la esperanza que vuelvas a mí mis dedos fríos y mi pelo que me golpea en tus recuerdos y me persigues en la sombra tú de dónde sales tú de dónde sales y me atacas de dónde puede tu mirada hipnotizarme hipnotizarme y elevarme y elevarme contigo todo va bien me fortaleces la fe me haces eterno el momento de amarte a cada instante a cada instante si a cada hora mi dulce amiga estás tú sentada aquí en mi alma en mis ojos y en mi puerta dirigiendo mis motivos mis victorias y mis guerras sentada aquí en mis ojos vivo en cada parpadeo dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos y me conoces y me conoces más que a nadie pero me haces vulnerable con tu sonrisa que es un mar azul de dónde sales tú de dónde llegas y me atrapas de dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme si querer es aprender seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte a cada instante si a cada hora mi dulce amiga estás tú sentada aquí en mi alma en mis ojos y en mi puerta dirigiendo mis motivos mis victorias y mis guerras sentada aquí en mis ojos vivo en cada parpadeo dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos sentada aquí en mi alma en mis ojos y en mi puerta dirigiendo mis motivos mis victorias y mis guerras sentada aquí en mis ojos vivo en cada parpadeo dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos mucho más que mis deseos obligándome obligándome seduciéndome dirigiéndome indicándome Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Dejando a lado a la gente Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo Y no te habría dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube bajé Y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más 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 Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Me irá a dejar a la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Me irá a dejar en la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor Es mi vida, un desierto con el viento a tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti No sé qué más puedo esperar de ti Es mi vida, un desierto con el viento a tu amor Es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor Colgado 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 Enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados En plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados de tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa, yo tu espalda Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Los desvestimos para armarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Completados Estamos enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos con nosotros dos Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué La luz de la tarde La luz de la tarde Venía de ti Cuidabas las flores Y al viejo jardín Y andando al espacio Simulando No mirar Y tú me llamabas Y le daba De tu pan Soy pobre De un mundo Mendido de Dios Manchado de amores Eres Clarón de calor Y vivo en tu puerta Por robarte Un solo mirar Soy pobre Del mundo Un mendigo De amor Y vivo en tu puerta Para verte Tan solo pasar Soy pobre En el mundo Bendigo Bendigo De Dios Y Manchado de amores Madrón de calor Y vivo en tu puerta Para verte Pasar Y vivo en tu puerta Yo me río Yo me río El mundo Y por ti Yo podría No yo Y vivo en tu puerta Yo me río Y vivo en tu puerta Pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte, ¿cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su humida tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz Derecho de él Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Derecho de él Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Duerme conmigo Y por este amor te pido otra oportunidad Derecho de él Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Derecho de él Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Tanto es el dolor que no estás conmigo Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Tanto es el dolor que no estás conmigo Y en el cielo pasan nubes del dolor que no estás conmigo Y en el cielo pasan nubes del dolor que no estás conmigo Y en el cielo pasan nubes del dolor que no estás conmigo Y en el cielo pasan nubes del dolor que no estás conmigo Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Que bonito sería amor, amar Cabalgando la noche Me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el cielo pasan nubes del dolor que no estás conmigo Y en el aire muchos abanicos negros Me anunciaron tu llegada Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Oh, qué bonito sería amor, amar Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. A la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la. No eres permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristal es tu tecado. Pero que ladran, no te asusten, nunca te morderán Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Déjame participar en tu juego Y déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Seré tu almohada y cuidaré tus sueños Seré tu espejo Seré tu espejo O quien te dé un consejo Corazón gitano Para robar tus secretos Seré lo que tú quieras Con tal de no estar lejos Intentaré Que no tengas que buscar El calor De un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Y quiero que comprendas Eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Te haré sentir Como reina de abejas Seré tu esclavo, tu rey Seré tu amor si me dejas Intentaré Intentaré Que no tengas que buscar El calor De un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Y quiero que comprendas Que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos C pl inc suchas C seja tu gifts amores Ar marche Están Que 모� Frequen Están Gracias. 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 Gracias.